Una velada con 6 peleas de primer nivel marcará el regreso a los cuadriláteros del costarricense David Medallita Jiménez este viernes 21 de julio. Promovida por Fight Club, en la velada tendremos varios títulos en juego. Jiménez con 12 triunfos y un revés no pelea desde su desliz en enero anterior en pelea de campeonato del mundo ante Artyon Dalaquian en Manchester, Inglaterra. En esta cartelera con transmisión por la cadena internacional ESPN y por Teletica Canal 7, también verán acción Juliana Lachinas Rodríguez y Eduardo Villos Sánchez, dos de los grandes prospectos del boxeo costarricense en la actualidad. A continuación repasamos la cartelera con participación de Pugiles de Venezuela, Colombia, México, Panamá y Costa Rica. Verán acción entre otros Carlos Buitrago, el chocorroncito, un veterano Pugil, quien cruzará guantes contra Jimson García. También verá acción Juliana Rodríguez, invicto en 7 apariciones de Costa Rica contra la colombiana Marcela Nieto. Otro duelo en el que participarán costarricenses será el que sostendrá Eduardo Villos Sánchez, invicto en 7 apariciones contra Heriberto Flores, alias El Viejón, un invicto Pugil mexicano. En esta velada también cruzarán guantes José Núñez, el magnífico de Panamá, invicto en 14 apariciones contra José Manuel Pérez, el Pacman de Costa Rica. Duelo semi estelar de la noche, en juego un título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo, un duelo entre dos mexicanas, Irma Torbellino García, 22 victorias, 5 reveses, un empate. Se va a enfrentar contra Micaela Luján, la princesita de México. Y en el duelo estelar de la velada, que usted podrá ver el viernes 21 de julio, David Medallita Jiménez se enfrentará con Hugo Guarneros, alias El Verdugo de México. Boxeo de primer nivel este 21 de julio, acá en San José de Costa Rica. Chau.